Le va a las manos, la deja ir igualmente, y Yasso al saque de meta, Miguel. Bueno, parece que Nacional no tuvo un mes de descanso. Parece que Nacional ha venido de un trajín de partido tras partido. Es increíble. Veo un equipo de Racing mucho más despierto, más ávido que el equipo tricolor. La pelota la tiene Bae. Bae le dio al John Rodríguez. Este para Bae. La pide Zavala solo. Va para Zavala. A ver ahora. Avanza Zavala. A ver ahora. Avanza con la pelota Zavala. Vino centro al área. Este Ramírez. Cabeció. Atajo Mejía. La busca Martínez. Remató. Gol. 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 De Nacional Martínez. Después del cabezazo del gol Ramírez. Salvo notable Mejía. Y aparece como pescador Martínez. Que tanto lo pedíamos. Aparece Martínez. Para decretar el primero nacional. Nacional 1. Racing 0. Gol. De la galera. Metió un centro exquisito de Luis Zavala. La empalmó. Le quedó la pelota puesta. Le ganó por arriba el colo. Gran atajada del arquero de Racing. Mejía. Y después la pedió toda Martínez. Gol. De Martínez. 1-0 Nacional. Apareció. El centenario. 1.250. Y me somos territorio nacional. Una forma diferente. Desentira el bolso. Apareció. El jugador clave. Apareció Zavala con el centro. El cabezazo de Colo Ramírez. Y la recogió en el área. Martínez la mandó a guardar. Nacional sin merecerlo. Arranca a ganar este encuentro. La pelota va larga. Ahora para Verón. Al pelotazo tan largo. Se va afuera. A Lobo. La saca de Mesa. Que va a tomar Nacional finalmente. Uno aspira que en una pelota quieta. O a pura carpeta. Se pueda revertir esta situación. La pelota. La saca Ginela. Va para Martínez. La domina Martínez. La pelea. Le jugaron para Zavala. Zavala a Ginela. Adiós por el medio. Ahora. A Ramírez. Lo tiene. Ahí lo dio el arquero. Lo tiene. Remató. Salgo. Lo tiene el cabezazo. Gol. Gol. Otra vez Martínez. Gol. Otra vez la misma cuota de gol. Aparece Ramírez. El luz del arquero. Remata. Ataja Mejía. Y después en el rebote. Otra vez Martínez. La noche de Martínez. Nacional 2. Racing 1. Bueno, me muero de risa porque hoy lo secamos con Mica. Dijimos que no podía jugar Martínez. Y hoy fue a Martínez. Y hace dos goles. Era todo. La peleó. Así son los goles de Nacional. A huevo y rebote de Rambuller. ¡Jano! Una carambola en el área. Después del pase de Ginela. El color Ramírez intentó eludir a Mejía. La tiraron de vuelta en el área. Siguieron la carambola. Y ahí Martínez la empujó. Cuando en estos momentos Racing no sé qué está protestando. No sé si es una mano o una posición adelantada. No sé. Yo vi una amarilla ahí. Hay que ver. Pasó una amarilla Férez. Y lo vivís. En Territorio Nacional. 1250 M. Territorio Nacional. Uy. Somos una forma diferente de sentir el bolso. No le damos nunca el paso a coronar. Ahora sí. Está más perdido que... Dios mío. Está sacando Racing. Para Nacional pasó a ganar 2 a 1. La verdad no había nada para reclamar. Dos bolas de Martínez. La verdad la figura de Nacional. No sé si de la cancha. Pero de Nacional seguro.